La detección de incendios ya está aquí. La última generación de detectores de incendios Securistar registra y da aviso de incendios incipientes con una fiabilidad y una precisión nunca vistas hasta ahora. La fecha de detectores de incendios Securistar es el resultado de 50 años de experiencia en el desarrollo de la tecnología de detección de incendios. El efecto de humo y calor Securistar MCD573X cuenta con dos elementos sensoriales que actúan al mismo tiempo, un efecto de humo y un sensor térmico. De este modo, el Securistar MCD573X puede detectar tanto fuegos latentes como incendios con una elevada generación de calor. Los detectores de incendios de la serie Securistar adoptan su sensibilidad a las condiciones del entorno de forma independiente, gracias al exclusivo sistema de compensación Cubos. Dependiendo de las variaciones de la temperatura ambiente, los detectores ajustan la sensibilidad óptima del sensor de humo, garantizando así una detección rápida y segura. De compensación Cubos, el Securistar MCD573X puede descartar el humo producido por un cigarrillo o el polvo. No obstante, si se produce un incendio y la temperatura ambiente aumenta, aunque sea de forma marginal, los detectores elevan automáticamente su sensibilidad y detectan un incendio incipiente en segundos. El Securistar CCD573X no solo vigila el aumento de la temperatura y la generación de humo en una estancia, sino también la concentración de monóxido de carbono, CO. El sistema sensorial adicional proporciona una protección fiable contra el riesgo de asfixia. CO es un gas inodoro y peligroso, pues resulta imperceptible, especialmente durante el sueño. El Securistar CCD573X no solo mide la temperatura ambiente, sino también la concentración de monóxido de carbono, CO. Del Securistar CCD573X se adapta aún mejor al entorno. En función de las variaciones de la temperatura ambiente y de la concentración de CO, ajusta automáticamente la sensibilidad óptima del sensor de humo, garantizando así una detección rápida y segura. Compensación Cubos Plus, el Securistar CCD573X puede descartar sencillamente otros valores engañosos, como por ejemplo el vapor de agua. No obstante, si se produce un incendio y la temperatura ambiente o la concentración de CO aumentan, aunque sea de forma marginal, el detector eleva automáticamente su sensibilidad y detecta el incendio en segundos. Detectar los incendios de forma tan instantánea, con la posibilidad de descartar los valores engañosos. La nueva línea de productos Securistar marca el rumbo a seguir mediante el uso de métodos combinados. Detectores de incendios Securistar, la nueva generación de Securiton. La nueva línea de eyes La nueva línea de inversión Gracias.